Pues ni más ni menos que estamos en julio. Hoy es 1 de julio y bueno, supuestamente estamos en el verano, ¿verdad? Bueno, hay muchos que se preguntan cuándo va a llegar el verano, cuándo va a llegar el calor. Esta semana las temperaturas de más de 35 grados podrían hacerse ver, sobre todo en zonas del sur. Las temperaturas, sin embargo, principalmente en zonas del norte, tendrán bastantes variaciones. Aunque también podrán vivir máximas o unos días veraniegas, también tendrán descensos de temperaturas. Por tanto, no acabando de entrar en el verano, en zonas del norte, incluso en zonas del centro. Por otro lado, las tormentas también se hacen ver esta semana, sobre todo hoy lunes 1 de julio, y principalmente en zonas del Levante, destacando así, por ejemplo, Valencia. No obstante, hoy tienen más información en el artículo de E-Noticias, donde especificamos dónde y de qué forma va a llover. Esperamos tormentas que puedan ser fuertes durante la jornada de hoy lunes, pero eso sí, en cuanto al cielo, una semana que en general va a ser bastante tranquila, a excepción de la alta nubosidad que se espera, sobre todo en zonas del norte. Para más información, como he dicho, hoy en el artículo de Noticias, muchas gracias, Jorge Ray, tu hombre del tiempo. Hasta la próxima semana que viene. Gracias. ¡Gracias!